Lo recibimos con un fuerte aplauso, una cálida bienvenida para el futuro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para Martín Lustó. Bienvenido Martín. Hace mucho, hace mucho que empezamos, hace 10 años que empezamos juntos, en el 2013. En el 2015 competimos, competimos y perdimos por muy poquito, como decía Horacio en el video, por muy poquito con Horacio y con muchos de los que están acá, porque hoy hay muchos funcionarios del gobierno de la Ciudad, Ministro, Jefe de Gabinete, Presidente de la Legislatura, muchos. Perdimos con ellos, perdimos, pero ¿qué hicimos? Nosotros en esa campaña hicimos 32 propuestas. Cuando perdimos no nos fuimos a otro lugar. Seguimos peleando para que esas cosas que estábamos convencidos de que le mejoraban la vida a los porteños, se llevaran adelante. Tenemos que redefinir prioridades y reorganizar lo que ya existe para que vaya a los lugares donde más se necesita. Empecemos por las cosas que siempre dijimos nosotros que son nuestras prioridades. Salud. Empecemos por la salud. La angustia, la angustia vital de tener uno o una enfermedad, o a veces peor aún, un ser querido, una enfermedad, una urgencia, y no saber cuándo nos va a dar un turno, cuánto tiempo tenemos que esperar, cuánto tiempo para una cirugía. O como decía, creo que la vieron a Victoria, que es odontóloga. También la angustia de los profesionales de la salud, que no tienen las condiciones para trabajar, no tienen el instrumental, no tienen el reconocimiento, o no tienen las condiciones laborales, la remuneración para sentirse tranquilos. A esos médicos les pedimos que cuiden lo más preciado de todos nosotros, nuestra salud y nuestra vida, pero ganan una miseria. Dice mucho de nosotros como sociedad y como ciudad, que aquellos a los que les confiamos nuestra salud y nuestra vida ganen tan poco. Por eso nosotros vamos a trabajar para establecer una red de prevención y de cuidados progresivos, para que cada manzana de la ciudad y cada persona que vive en una manzana de la ciudad esté referenciado en un equipo médico y en un centro de atención primaria. Que esa sea la puerta de entrada del sistema y no tenga que ser una cola. O llamar al 147 y no recibir una respuesta. Queremos que ese sistema le dé prioridad a los porteños y a las porteñas. Prioridad para atenderse, no para que los vean, para atenderse de verdad en salud y que después puedan volver al mismo equipo médico para hacer un seguimiento del tratamiento. Si levantamos un poco la mirada, vemos que detrás de esa ciudad tan linda hay toda una ciudad pendiente. Quizás gracias a las transformaciones que se hicieron podemos ver que hay toda una ciudad pendiente y que hay una ciudad pendiente a la cual nos tenemos que abocar. Esa ciudad pendiente requiere más recursos, más trabajo colectivo, más innovación, otros métodos y sobre todo más sensibilidad. Nosotros tenemos que, primero, arrancar mucho más temprano. Arrancar a edad temprana para las primeras infancias. Punto número dos, en sala de cuatro y quinto tenemos que empezar a alfabetizar. Tercero, tenemos que hacer hincapié en la primaria en lo que se llaman aprendizajes fundantes, lengua y matemática, lengua y matemática. Si un chico termina la primaria y no sabe leer y escribir, en el secundario no va a ser física, ni química, ni geografía, ni historia. Va a perder el sentido y va a abandonar la escuela. Vamos a dedicarle tiempo y recursos, pagarle a los docentes dos horas por semana para lo que se llama formación situada en cada escuela con las particulares de la escuela para que aprendan a enseñar mejor a leer y a escribir. Vamos a, con eso, potenciar a todos e igualarlos para que después en la secundaria tenga sentido estudiar y tengan un secundario que les permita tener una salida laboral. Si no, no vamos a poder llevar a nuestros hijos a otro lugar, a otro destino. Esta es nuestra obsesión en evolución desde hace mucho. La educación es el interruptor que prende el presente e ilumina el futuro. Es una urgencia de largo plazo. Hay que arrancar hoy y hay métodos para que hoy haya resultado rápido. Nosotros nos estamos inspirando en el modelo de Ceará, en el modelo de Sobral en Brasil, que pasó de ser el municipio 1336 en lectura y escritura al primero de todo Brasil y exportó el método del resto de Brasil. En las cosas que está haciendo Mendoza para aprender a enseñar, a escribir y a leer más rápido y con mejor comprensión de texto. Tenemos que además mejorar el contexto edilicio. Tenemos que mejorar la asignación de vacantes, redistribuirlas de manera más eficiente y además mejorar el contexto de edilicio. Todas las escuelas tienen que estar en buenas condiciones. Las escuelas dicen algo. El edificio en donde transcurre la educación dice algo acerca de la importancia que nosotros le estamos dando a la educación. Por eso un plan rápido para mejorar todas las escuelas al final del mandato y que estén en situación buena o excelente. Necesitamos docentes formados y mejor remunerados. Necesitamos darle a los docentes para exigirle a los docentes. Queremos darle premio por presentismo y además queremos pagarle más si van a enseñar a las zonas más postergadas, a donde la educación es más difícil, para poder igualar los resultados del sistema para todos. Para todos, no para algunos. Por eso quiero invitarlos a que soñemos juntos el futuro que queremos para la ciudad de Buenos Aires. Quiero invitarlos a que soñemos y trabajemos juntos para reimpulsar la ciudad de Buenos Aires, para que esta ciudad tenga nuevo ímpetu, para que encuentre soluciones a las cosas pendientes. Quiero invitarlos a eso y quiero invitarlos a ustedes que están acá, a los que están afuera, a los que nos miran, a que recorran y a convenzan a todos aquellos que falta convencer para incorporarse a este sueño. Bueno, me gustaría que suban, que suban todos, que suban nuestros equipos, los equipos de evolución, los equipos del gobierno de la ciudad, que vengan los dirigentes de Juntos por el Cambio. ¡Gerardo Graciela! ¡Gerardo Graciela! ¡Acá! Como les decía antes, a partir de ahora a trabajar todos juntos convenciendo a los que faltan, como ustedes saben, la meta no es una elección. La meta es tener la legitimidad, el voto popular para ir a transformar todo lo que falta por una ciudad que hizo un montón. Ahora vamos todos juntos a darle un nuevo impulso a la ciudad de Buenos Aires.